Un saludo y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Qué placer poder compartir. Hoy tenemos una meditación interesante y como siempre apropiada para ayudarnos a reflexionar. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 42 versículo 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ojalá esta sea nuestra necesidad, nuestra sed, nuestro deseo de Dios. Como el siervo clama o brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nunca, nunca será negativo o malo tener sed de Dios. Y la verdad es que el mundo consume, los problemas consumen, las circunstancias nos agotan, pero es allí donde podemos renovar nuestros votos con Dios y decir, Señor, tengo sed de ti, lléname. Con esto en mente, aquellos que puedan, vamos a rodearnos y agradecerle a Dios por regalarnos una semana más de vida y el privilegio de seguir estudiando su santa palabra. Oremos. Querido Dios, gracias. Gracias por esta hora y por este momento. Te bendecimos, oh Dios, te imploramos por tu buen espíritu, por tu gracia, que puedas bendecirnos ricamente con esas aguas divinas. Danos salud, danos vida, danos reposo. Sobre todo, Señor, ayúdanos a saciar nuestra sed en ti, ahora y por siempre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La reflexión que hoy traigo para ustedes, y para mí también, es con respecto a los pobres. Entonces, ¿por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tanta necesidad? Dice este libro, el Ministerio de la Bondad. El Ministerio de la Bondad nos va a regalar la reflexión para esta ocasión. El Ministerio de la Bondad, los que tengan el libro, les invito a ir al capítulo 1. Se titula, El porqué de la pobreza y el dolor. ¿Era la voluntad de Dios que hubieran pobres, que existan pobres? Y si sí, ¿para qué? Y si no, ¿por qué existe la pobreza, el dolor, la tristeza, etcétera? Y dice aquí, contesta. Bienaventurados los misericordiosos. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nunca como hoy en día hubo una época cuando hubiera mayor necesidad de ejercer la misericordia. Así que en toda la existencia de la humanidad no ha habido tiempo tan necesario de manifestar misericordia como el que vivimos ahora. Pero lamentablemente vivimos en una época llena de egoísmo, de egocentrismo, cuando debemos ejercer misericordia. Nos rodean los pobres, los angustiados, los afligidos, los dolientes y los que están por perecer. ¿Estaremos conscientes de lo que acabamos de leer, hermanos? Dice que nos rodean los pobres, el dolor. Nos rodea el sufrimiento, los afligidos, los dolientes y los que están por perecer. Es lamentable, pero muchos de nosotros no nos damos cuenta de ello, ni siquiera de lo que pasa en nuestro propio hogar. Y aún más terrible es no darnos cuenta de nuestra propia situación. De hecho, la pobreza no solamente puede manifestarse de manera económica, sino también de manera espiritual. Y Dios mismo dice que estamos en un tiempo terrible, donde en Apocalipsis 3, versículos 17, dice que la última iglesia está en una condición de pobreza terrible. Terrible, 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 la pobreza es grande. Los que han adquirido riquezas, lo han hecho por medio de los talentos que Dios les ha dado. Pero esos talentos, para obtener bienes, les fueron dados para que pudiesen socorrer a aquellos que se encuentran en la pobreza. Entonces, vemos de que estaríamos rodeados de pobres. Y entre pobres hay ricos, hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene prosperidad. Yo quisiera resaltar dos cosas. Que existen pobres es bíblico y estarán hasta el tiempo del fin. Pero también dice que hay quienes tienen riquezas. Y estos que tienen riquezas, no son mal vistos por el cielo, sino son bendecidos por el cielo. La pregunta es, ¿cómo es que estos lograron riquezas? Y la respuesta es, lo han hecho por medio de los talentos que Dios les ha dado. Muchos de nosotros estamos pobres porque queremos estar pobres, porque no estamos usando lo que Dios nos ha dado. Y por el otro lado, hay personas que han prosperado y tienen riquezas, y Dios dice que lo han logrado porque han usado, ejercido sus talentos, sus capacidades, sus dones. Así que yo le pregunto a usted, aunque bien es dar, es bueno dar, es bueno proveer, es bueno extender misericordia, ¿de cuál de los dos lados se encuentra usted? ¿Entre los pobres o entre los ricos? ¿Entre los que no tienen o entre los que tienen? ¿Entre los que son pobres porque el destino, las circunstancias y la vida así los llevó a estar? ¿O porque son descuidados? ¿No usan sus talentos? ¿No usan lo que tienen? ¿Por qué son pobres? ¿Por qué somos pobres? ¿O porque somos ricos? Entonces aquí dice que los que han adquirido riqueza es gracia que han hecho uso de los talentos que Dios les ha dado, pero esos talentos para obtener bienes les fueron dados para que pudiesen socorrer a aquellos que se encuentran en la pobreza. Espero que entendamos que lo que Dios quiere es, aún esta situación, en cierto sentido, maldición de la pobreza, Dios desea utilizarla para desarraigar en nosotros el egoísmo, para desviar nuestra atención de nosotros mismos y poder dar de lo que hemos adquirido en el Señor. Repito, la pobreza existe, existen los pobres, pero hay dos tipos de pobres. Están los pobres que están pobres no porque quieren estar pobres, sino porque de verdad así les va, como en el caso de aquellos que han perdido negocios, han perdido grandes empresas o sencillamente están aquellos pobres que no han utilizado sus talentos, sus capacidades. Espero que, en realidad, no estemos en ninguna de las dos condiciones, sino seamos de los que tienen para dar, para contribuir, para proveer. Esos dones les fueron otorgados a los hombres por aquel que hace que su sol ilumine y su lluvia caiga sobre justos e injustos, para que por la fecundidad de la tierra los hombres puedan tener abundante provisión para suplir todas sus necesidades. Los campos han sido bendecidos por Dios y de su bondad ha provisto al pobre. Dice la Biblia, algunos textos aquí que nos pueden ayudar, Deuteronomios 15.4 Dice Deuteronomios 15.4 Estamos hablando sobre la pobreza, ¿es buena o es mala? ¿Necesaria o no necesaria? ¿Por qué existe la pobreza? Deuteronomios 15.4 dice Vuelvo a leer el versículo dice Para que así no haya entre ti pobre. Entonces, el deseo de Dios es que no existan pobres. ¿Pero por qué existen pobres? Ya vimos, unos porque usan los talentos que Dios les ha dado, usan sus dones, usan sus capacidades, y otros no. Es el deseo de Dios que no hayan pobres. Pero si lo hubiese, dice el capítulo 15, versículo 7 Cuando hubiere en ti pobre o menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Así que, en realidad, esto nos lleva allá a la parábola de los talentos. Allá en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30, encontramos cómo Él distribuye los talentos. A uno le da cinco, a otro le da dos, y a otro le da uno. Eso está en el versículo 16, 17 y 18. Pero noten que el que recibió cinco va y los multiplica. El que recibió dos va y los multiplica, los invierte. Pero miren, interesantemente, el del versículo 18 dice, Mas el que había recibido uno, que yo diría el pobre, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Así que, sí hay pobreza, sí hay circunstancias negativas, sí existe esto. No era el plan de Dios de que existieran pobres, pero bueno, lo hay, y ahora quiere usar eso para que nosotros podamos dar si tenemos, podamos contribuir, podamos morir al yo, al dar a los pobres. Luego dice, en Ministerio de la Bondad, página 17, Los campos han provisto por Dios y de su bondad ha provisto al pobre. El sufrimiento y la miseria no son el propósito de Dios. Así que, si hay pobres, dolientes, afligidos, hay que ayudarles. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que estemos lejos de eso, fuera de eso. Y si lo estamos, una, porque así lo desea Dios, o porque así lo hemos pronosticado nosotros. Es nuestra propia elección. Y usted tiene que ser bien honesto. Si usted es pobre, ¿por qué es pobre? Porque no utiliza los dones que Dios le ha dado, va y esconde el talento que Dios le ha dado, siempre murmura por lo que no tiene, no usando lo que tiene, o de verdad le pasa a lo de Job. Viene a ser pobre porque perdió todo lo que tenía. Pero no porque usted hizo un mal negocio, o un, una mala administración, sino porque el cielo así lo permitió. O en el caso de Jacob, que también perdió todo cuando tuvo que huir de su casa a otra tierra. O en el caso de José, cuando fue llevado como esclavo. O en el caso de Daniel, siendo un príncipe, es desterrado de Judá, es llevado como esclavo. O en el caso de, de Esther, huérfana. Pero no permanecieron pobres. Aunque las circunstancias de la vida, los llevó a una situación de pobreza, su mentalidad, su capacidad, lo que eran hijos de Dios, los hizo cambiar de destino, los hizo cambiar de condición, los hizo cambiar de situación económica, educación, circunstancia familiar. Y de pobres llegaron a ser ricos, prósperos, bendecidos. Pero hay muchos, 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 que justifican su situación de pobreza, pobreza mental, pobreza económica, pobreza espiritual, pobreza familiar, a que, así están las cosas, no hay trabajo, todos los hogares están fracasando, y por qué no yo, me divorcio, y comienzo con otro, y otro, y otro, y otro, y así me la llevo. Cada fin de semana, perdónenme la expresión, están mendigando por el último pan que van a comer. Es increíble, como muchos de nosotros, dependemos del gobierno, para poder comer. Y sin embargo, cada sábado, cada viernes, cada miércoles, somos hijos de Dios, alabado sea el Señor. Algo está mal, o le está pasando la vida de Jacob, Job, Esther, Daniel, cuando quedaron en la completa pobreza, pero no por elección propia, por circunstancias de la vida, o, usted y yo estamos en una pobreza, definitivamente por, no, utilizar lo que Dios nos ha dado. Y miren lo que dice aquí, tremendo y profundo, son muchos, los que se quejan de Dios, por qué hay tanta necesidad, y dolor en el mundo. Pero Dios, no quiso nunca, que existiese, esta miseria. Sí, es bíblico, que hay que ayudar a los pobres, pero no era el plan de Dios, no, era el deseo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué tantos pobres? Oh, queridos hermanos, estoy por leerles dos citas, tremendas, tremendas. La primera, estamos viendo de que, hay muchos pobres, primero por el pecado, segundo, porque no utilizan lo que Dios les ha dado. Unos no utilizan la cabeza, el cerebro, la mente, su habilidad, su talento, su don, su oficio, su profesión. Y la verdad es que hay muchos que no les gusta trabajar, les gusta recibir. El otro día, ayudé a una familia, volvieron otra vez, los volví a ayudar, y a la tercera vez, ya no había razón por qué ayudarles, porque tienen sus dos manos, sus pies, cerebro, educación, etcétera. ¿Y saben lo que usaron para que yo les volviera a ayudar? Es que usted es predicador, es que usted conoce de Dios, y usted no puede dejar a los pobres, sin dinero. Y casi siempre los pobres, pobres, que son pobres, porque quieren ser pobres, siempre buscan dinero, no comida. Siempre buscan dinero, siempre buscan cómo sacar, chupar dinero de otros. Pero los pobres, 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 que de verdad no tienen en dónde recostar la cabeza, la comida le hace bien, porque su situación no es porque quieren, sino porque así lo permite el cielo. ¿Pero qué dice aquí? Son muchos los que se quejan de Dios, porque hay tanta necesidad y dolor en el mundo. Pero Dios no quiso nunca que existiera, existiese esta miseria. Nunca quiso que un hombre tuviese abundancia de los lujos de la vida, mientras que los hijos de otros lloraran por pan. Nunca quiso esto. El Señor es un Dios benévolo. Dios ha hecho a los hombres sus mayordomos, y a Él no se le puede culpar del sufrimiento, la miseria, la desnudez, y la necesidad de la humanidad. El Señor ha hecho amplia provisión para todos. Él ha dado a miles de hombres gran provisión con la cual mitigar la necesidad de sus prójimos. Pero aquellos a quienes Dios ha hecho sus mayordomos no han soportado la prueba, pues ellos han dejado sin aliviar a los dolientes y necesitados. Queridos hermanos, estos pobres que la Biblia habla, son pobres pasajeros, pobres que la circunstancia los ha llevado allí, pobres que no han buscado esa situación. Pero está el otro tipo de pobreza, maldición. Está el otro tipo de pobreza, araganería, pereza, no deseo de trabajar, no deseo de invertir, de utilizar sus dones, sus talentos, sus capacidades, sus recursos. Esa pobreza es condenada y es una maldición dondequiera se ejerza. También están los pobres malditos por Dios. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que saben que deben de regresar los diezmos y las ofrendas a la alfolía. Y sin embargo, siempre están endeudados, siempre están necesitados, nunca tienen, y por lo tanto la Biblia es bien clara, Malaquías 3.10 dice, trae todos los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice Jehová, si no abriré todas las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es increíble que aún la gente pagana que entiende ese principio, regresa diezmos y ofrendas a alguna iglesia, a alguna religión, pero los regresa, porque sabe que hay bendiciones detrás de ello. Pero hay muchos de nosotros que estamos pobres, no porque no utilicemos nuestros talentos, no porque no tengamos un buen trabajo, sino porque hemos traído maldición sobre nosotros al no regresar los diezmos y ofrendas con prontitud, con exactitud, y sistemáticamente. Algunos no habían pensado en eso, ¿verdad? Por eso no les alcanza para la renta, para la trailer, para la casa, no les alcanza para para la gasolina, la comida, y siempre estamos con la mano, mendigando, pidiendo, esperando. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡De verdad, qué vergüenza! ¡Dios mío! ¿Dónde está usted? ¿Usted que me escuche? ¿Usted que va a escuchar este tema? ¿Dónde está su situación? ¿Es el de los que siempre está pidiendo? ¿O es el de los que siempre está dando? Pero no era el plan de Dios de que existiera miseria, necesidad y pobreza. Sigue diciendo aquí, no tienen excusa por retener la ayuda que Dios ha puesto en su poder para dar a sus prójimos, y se deshonra a Dios. Su carácter es mal interpretado por Satanás, y es representado como un juez duro que acarrea sufrimiento sobre las criaturas que ha creado. Esta mala interpretación del carácter de Dios está hecha como para que parezca verdad, y de esta manera, como consecuencia de la tentación del enemigo, el corazón de los hombres es endurecido contra Dios. Satanás culpa a Dios el mal que él mismo ha causado al hacer a los hombres que retengan sus recursos y no los den a los que sufren. Él atribuye a Dios sus propias características. Así que por el otro lado, Dios también ha bendecido, note, mientras Dios no quiere la pobreza, la pobreza existe. Una vez sepamos cuál es la situación del individuo, es nuestro deber también ayudar los que tienen, los que tenemos, lo que hemos logrado, los que hemos ahorrado, administrado bien el centavo, el dólar, el peso, el bolívar, el colón, los chavitos, como dicen por ahí los caribeños, o los puertorriqueños. Aquellos que hemos aprendido a administrar el centavo. Dios nos pide cuentas y dice que debemos de ayudar a los necesitados, pero gente necesitada. Y quiero alertarles a que tengamos cuidado porque hay gente que abusa del principio de esta verdad, de esta enseñanza de la pobreza para alimentarse, para tener siempre a costa de los demás. Les comparto las siguientes citas muy tremendas, tremendas, que dice lo siguiente. La primera nos da una razón por qué algunos están en pobreza y no tienen ni para dar, mucho menos para ahorrar o dar a la causa de Dios. En testimonios especiales, tomo 5, página 47 en español, dice así, Dios no desea que su siervo, Dios no desea que siervo alguno, suyo, entre en empresas costosas e inútiles que han de sumirlo en deudas y lo priven de los recursos que podría traer para ayudar a la obra del Señor. Así que está otra clase de pobres. Esta otra clase de pobres es aquel que se mete a cualquier empresa, a cualquier negocio, se endeuda y luego no tiene ni para él ni para la causa de Dios, mucho menos para ayudar al prójimo. ¿Es usted uno de ellos que anda de empresa en empresa? Uy, hoy día hay un sinnúmero de empresas multinivel que de verdad si usted no entiende ese sistema, jamás podrá hacer un centavo. Pero sí, dice la inspiración, usted se va a endeudar. Esas empresas no sirven. ¿Me están oyendo, hermanos? Esas empresas no sirven. Usted debe estar involucrado donde usted puede invertir un centavo y el Señor lo bendice con un dólar. Donde usted recibe más de lo que invierte por su buena administración. Pero están los pobres, pobres porque se han endeudado en negocios que Dios no aprueba. Algo para reflexionar. Esta otra cita definitivamente está tremenda. Me admiró, la publiqué en varios lugares y la verdad que si dos comentaron fueron muchos y me dio risa porque es increíble. Eso me muestra la mentalidad de la mayoría que leyó estas citas. Tiene una mentalidad pobre y me imagino que se sintió atacado o atacada con esta cita. Y ojalá que usted no se sienta atacado o atacada. hermanos hay un versículo lo voy a leer pero hay un versículo que leemos una y otra vez y esta semana lo estuve escuchando y la verdad no me gustó la conclusión que la persona estaba dando y bueno cada quien tiene el espacio de opinar como guste como le plazca. En tercera de Juan siempre leemos este versículo para hablar de la salud. Tercera de Juan versículo 3 dice Amados por la gracia solicitud que tenía de escribiros de la común salud me ha sido necesario escribiros y amonestaros. Perdón estaba leyendo San Judas es tercera de Juan versículo 2 tercera de Juan versículo 2 Amados yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma está en prosperidad dos veces menciona la palabra prosperidad y una vez salud no dice yo deseo que tengas salud no dice eso dice Juan que desea que todo hijo de Dios sea un hijo prosperado y entonces tendrá salud hay muchos que tienen una buena dieta pero viven en la peor pobreza y como viven enfermos tienen una pobreza mental emocional psicológica una pobreza una en la manera en que combinan la comida y porque siempre están enfermos ah porque no han prosperado en otras cosas todo aquel que prospera en su vida espiritual su vida familiar su vida económica su vida social su vida educacional de seguro que tendrá paz y si tiene una buena dieta que va a tener buena salud pero hay muchos que solo leen este versículo para hablar de salud ayunos dietas y que de la prosperidad que habla la biblia porque la biblia está diciendo amado yo deseo que tú seas prosperado en que cosas en todas las cosas así que usted decida justifica su situación en una pobreza que Dios no aprueba o vive la vida prosperada del hijo de Dios y la única manera en que usted y yo estemos en una situación de pobreza es si viniese del cielo como en los casos que mencioné de la biblia Jesús Jesús vivió entre la gente común pero su mentalidad su espiritualidad aun su condición y su comportamiento entre la sociedad no fue la de un pobre aun la ropa que él tenía era una ropa que los soldados se pelearon por ser de buena calidad se peleará la gente si nos muriéramos por nuestra ropa se peleará la gente por nuestro carro que nos anda dejando en cada esquina eso dice mucho de que cristianos somos está bien hermanos que una vez dos veces nos vaya mal pero que esté mal toda la vida eso no es bíblico a un jove le cambió la vida a ester le cambió la vida a daniel le cambió la vida a los tres hebreos le cambió la vida a jose le cambió la vida a david le cambió la vida y por qué a nosotros no así que está bien debemos ayudar a los pobres dignos pero hay pobres indignos por su propia elección están todavía conmigo ya voy cerrando ya voy cerrando leo en testimonios especiales tomo 3 página 37 y dice así apúntenlo hermanos apúntenlo para aplicarlo en nuestra vida personal y salir de esa pobreza que nos hemos metido por voluntad propia la mayoría de nosotros dice así dios no quiere que nuestros dios no requiere de nuestros hermanos que se hagan cargo de cada familia pobre que acepte este mensaje voy a leerlo otra vez dios no perdón dios no requiere de nuestros hermanos que se hagan cargo de cada familia pobre que acepta este mensaje si lo hubiesen de hacer los predicadores dejarían de entrar en nuevos campos porque los fondos se agotarían muchos cuantos muchos son pobres a causa de su falta de diligencia y economía cuantos son pobres muchos porque no son diligentes no invierten no trabajan no usan lo que tienen y son un desastre en la economía una simple pregunta ¿sabe usted lo que es un presupuesto? alguien me dijo si le digo ¿dónde está? hice en mi mente pues parece que está muy guardada porque tu situación no se ve muy bien de otra manera no estuvieras pidiendo un presupuesto es un récord de nuestras entradas de nuestros gastos y de lo que nos queda para ahorrar o invertir pero bueno ese es otro tema algunos no les gusta hablar de eso otros ni siquiera saben cuánto tienen oh pero si saben cuánto deben terrible terrible no saben usar correctamente sus recursos dice la inspiración si se les ayudase ello los perjudicaría así que hay gente que la mejor manera de ayudarle para salir de la pobreza es no ayudándoles wow wow algunos serán siempre pobres con tener las mejores ventajas sus casos no mejorarían no saben calcular y gastarían todos los recursos que podrían obtener fuesen muchos o fuesen pocos wow señor ten misericordia no saben negarse a sí mismos y economizar para evitar las deudas y ahorrar algo para los tiempos de necesidad esto tiene mucho cuero para cortar correas hermano y hermanas si la iglesia ayudase a los tales en vez de dejarlos fiar en sus propios recursos les perjudicarían al fin porque confiarían en la iglesia y esperarían recibir ayuda de ella y no practicarían la negación y economía cuando están bien provistos y si no reciben ayuda cada vez satanás los tienta y se ponen celosos y muy concienzudos por sus hermanos temiendo que dejarán de sentir su deber para con ellos ellos mismos son los que cometen el error están engañados no son los pobres del señor wow podría decir yo algo más concluyamos debo terminar hay dos tipos de pobres pobres dignos por circunstancias o porque el cielo así lo dictaminó pero esa pobreza no es eterna es pasajera y está están los pobres indignos que se hacen pobres son pobres porque no saben cuidar lo que Dios les da no saben utilizar lo que Dios les da no saben lo que es buscar y encontrar no entienden la importancia del esfuerzo y de la inversión de lo que Dios les ha provisto a esa gente no solo debemos de alejarnos sino que no debemos ayudarles pero también Dios ha bendecido a muchos de nosotros con talentos dones capacidades donde hemos hecho buenas inversiones el señor ha bendecido nuestras empresas nuestros negocios ministerios instituciones iglesias hogares trabajos alabado sea el señor por eso es nuestro deber estar siempre atentos para ayudar al afligido al necesitado al pobre digno esa será una manera de morir al egoísmo al yo al mundo y someternos a la abnegación hermanos una reflexión no era la voluntad de Dios ni miseria ni pobreza pero mientras exista el pecado debemos extender misericordia debemos evaluar nuestra situación somos ricos por bendición de Dios o somos pobres por nuestra propia elección que el señor me los bendiga ha sido un placer como siempre mañana mañana aquí vamos a estar aquí voy a estar con ustedes con un tema de profecía invite al pastor al anciano a su amigo a su vecino y de seguro que tendremos un tema exquisito como los de siempre bendiciones feliz sábado nos despedimos con una oración querido Dios ten misericordia de nosotros y ayúdanos a evaluar por qué estamos como estamos ayúdanos señor si somos pobres que seamos pobres dignos si somos pobres por nuestra falta de integridad consagración fidelidad y utilización de los dones talentos y provisiones que has hecho despiértanos hoy para no seguir igual si nos has bendecido señor ayúdanos a bendecir ayudar al necesitado ayúdanos a morir el yo y utilizar esa miseria como una oportunidad de representarte y honrarte bendice a tu pueblo en este día en el nombre de Cristo Jesús amén será hasta la próxima bendiciones a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.